La borrega me da la, la borrega me da la, la chanta me la manté, la chanta me la manté, la chanta no me da década, la chanta no me. Y si quieres a tu vida, y si quieres a tu vida. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días